José González Martínez, la maestra Ana María Camarena Valadez. Y reconociendo la necesidad de fortalecer la formación emprendedora, los diferentes niveles educativos resulten imprescindibles. Puedan descubrir, desarrollar y instrumentar el programa de fomento a la actitud emprendedora, a fin que los alumnos de educación han tenido la oportunidad de llevar a cabo la formación emprendedora de 74 niños. A nuestro director, el licenciado Salvador López Hernández. Nos ofrecen que les expliquen por qué lo hicieron, cómo lo hicieron. La presencia del ingeniero Carlos, que nos acompaña de LIDER. Agradecemos a los medios de comunicación que también hoy nos están acompañando. Muchas gracias.